Hola, ¿qué tal? Soy Ruth Beidia, campeona olímpica de salto de altura. Yo os invito a que os apuntéis a correr por la educación de miles de niños y niñas refugiados de Sudán del Sur. Os animo a que os apuntéis a la carrera en Reculturas, Corre por una Causa, Corre por la Educación. Inscríbete en www.correporunacausa.org. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!